¡Hey hey! Muy buenas a todos, amantes de los videojuegos. Aquí estamos de nuevo en la sección Conoces A. Y hoy presentamos Citadel Forget We Fight, un nuevo MMO Sandbox RPG con toques muy similares a lo que propone Dark Unlight, pero con la vista en primera persona. Citadel Forget We Fight está desarrollado por Blue Eyes Studio y viendo su trailer de presentación he de decir que me he quedado bastante sorprendido. El título nos pone en la piel de un aprendiz recién acuñado en las artes mágicas donde tendremos que partir para investigar el peligroso mundo de Innus. Nuestro objetivo, crearnos un nombre, labrarnos una reputación y el poder entre las casas gobernantes de la tierra. El juego se lanzará en Steam como acceso anticipado el próximo 26 de julio de 2017, es decir, en menos de dos semanitas, con el lanzamiento final previsto para principios del año que viene, de 2018. Y nos propone un amplio territorio para explorar, hechizos y poderosas magias que aprender. Tendremos la posibilidad de domesticar animales y bestias, la construcción de castillos y surcar los cielos gracias a la magia, pociones, bestias e incluso con escobas voladoras al más puro estilo de Hogwarts en Harry Potter. Por el momento, proponen cuatro tipos de armas con las que tendremos que familiarizarnos, ya que cada una cumple una función. Contaremos con varitas, bastones, guanteletes y armas cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, las varitas son eficaces en el espionaje, nos aportan movilidad y confusión. Son capaces de lanzar ataques de precisión a distancia y a menudo vienen con un bono de reducción de reutilización, que lo hace perfecto para aquellos que les gusta el combate rápido. Los bastones sobresalen en el ataque a distancia y magia de área de efecto. Un arma perfecta para los jugadores que quieren jugar el rol de apoyo. Muchos bastones ofrecerán un impulso extra de maná a quien los porta. Los guanteletes sobresalen en los hechizos de tipo haz continuo. Proporcionan un alto daño a lo largo del tiempo a costa de un significativo drenaje de maná. Y por último, tenemos las armas de cuerpo a cuerpo. Como los hachas o las espadas, sobresalen en infligir enormes cantidades de daño pero a costa del corto alcance. Hacen menos uso de la magia y por lo tanto utilizan menos maná. En cita del Forkett with Fire, la magia se usa para todo. Para el combate, domesticación de las bestias, recolección de recursos y protección de las estructuras. Contaremos con una gran variedad de habilidades y recetas que tendremos que ir desbloqueando a través de 60 niveles. En nuestro arsenal de magia contaremos con hechizos tan poderosos que obligarán a nuestros enemigos a luchar a nuestro lado por un corto periodo de tiempo. Telequinesis para mover grandes estructuras y arrojarlas a nuestros enemigos o las típicas bolas de fuego por citar alguno. El mundo mágico de Ignux es una extensión de masa terrestre de 36 kilómetros cuadrados con extensas llanuras, densos bosques, montañas escarpadas, pantanos y trunda congelada. Tendremos que revisar hasta la última piedra mientras exploremos cuevas peligrosas o ruinas antiguas para recuperar poderosos artefactos y descubrir una rica historia que abarca miles de años. Como no podía faltar, tenemos un sistema de guild o alianzas. Nos podremos unir a otros hechiceros para crear una casa poderosa, crear una jerarquía interna de poder o diseñar nuestras propias banderas. Con ellos compartiremos los recursos para construir castillos enormes o unirnos para cazar criaturas legendarias. El juego cuenta con un sistema robusto y flexible de construcción de estructuras, con cientos de piezas estructurales y mejoras mágicas. Pero si prefieres ir por otro lado un poquito más sucio, aquí todo vale, planea tu estrategia desde las mismas entrañas de tu enemigo, engaña, traiciona y siembra el caos desde dentro. Por lo visto, el título contará con una gran cantidad de criaturas enemigas para luchar, domesticar y montar, incluyendo animales legendarios. También dispone de un sistema de botín dinámico. El sistema de botín recuerda al del clásico Diablo, proporcionando una variedad casi infinita de objetos al disponer de stat aleatorio. Para ir finalizando, cosas que no están confirmadas pero que seguiremos muy de cerca son la posibilidad de otros idiomas incluidos el español, capacidad de los servidores o la posibilidad de montar servidores privados, y que reglas le ponemos. Me he quedado con los dientes afilados, estoy deseando hacerme con el juego para dar unas primeras impresiones, ver su interface y poder ofreceros algo con más información sobre este cita del Forget With Fight. Por el momento poco más os puedo contar sobre este título. Si te ha gustado el vídeo deja tu like o tu dislike si no te ha gustado, siempre acompañado de un comentario a modo de feedback, que eso viene bien. Recuerda que habrá mucha más información en la web y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en donde en MMO InGame. ¡Hasta la próxima!